que hicimos en el año pasado, y por eso es una medida que ya ustedes conocen, el incremento del salario mínimo interprofesional habitualmente se acompaña de un cambio legal para permitir que por debajo de esa renta ninguna persona pague el IRPF, o dicho de otra manera, los contribuyentes que cobran hasta ese umbral estén exentos del pago de los correspondientes impuestos. Recuerdan que en el año 2023 elevamos esa cuantía mínima, practicando retenciones en el IRPF de 14 a 15.000 euros, porque en ese momento esa era la cifra de retribución anual. Ahora lo hacemos hasta los 15.876 euros, el equivalente al salario mínimo interprofesional anual. Decirles además que este dato que nosotros ponemos en relación con la subida del salario también hay que vincularlo a la buena evolución económica que tiene en este momento nuestro país, una economía de la Unión Europea, de las grandes, que más crece en el conjunto del proyecto europeo, con un aumento del PIB del 2,5% en el año 2023, superando todas las previsiones, incluso aquellas que planteó el Gobierno de España. Y es más, lejos de frenarse, la economía española se ha acelerado en el último trimestre del año pasado con un crecimiento del 0,6, dato comparativo 0,7% en Francia o 0,3% en Alemania. Gracias. Gracias.